Trabajadores de administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano protestaron exigiendo la derogatoria del decreto de urgencia número 06-2024. Por ello, Víctor Panca Mendoza, secretario general del CITRA-1, manifestó que el referido decreto les dificultaría al momento de obtener mejoras salariales. En la cual atenta contra la ley de innovación colectiva, es decir, ahorita se está implementando para que aquellos sectores como los municipios, gobierno regional y otros donde estamos incluidos, puedan ser observadas las conquistas que se logran mediante ley por esta negociación colectiva que se ha dado hace tres años, hace dos años y medio para tres, en las cuales vienen lográndose los CTS, algunas mejoras en la remuneración básica, que no son significativos, pero va subiendo de 100 en 100. Y eso es lo que quiere observar el gobierno, intervenir cuando se da las medidas de ajuste fiscal. Entonces, deben darse los ajustes fiscales en otros niveles, pero no en la clase de trabajadores en la cual se tengan las remunciones más bajas. Nosotros hemos salido a una medida de lucha convocada a través de nuestros dirigentes nacionales, del SEM nacional. Entonces, al día de hoy nosotros estamos solicitando, con este paro de 24 horas, la derogatoria del decreto de urgencia 016, 06, perdón, 2024. Este decreto prácticamente atenta contra nuestros derechos laborales adquiridos, de que nosotros no podemos hacer una negociación colectiva a nivel descentralizado. Mira, nosotros tenemos este derecho amparado en la condición política del Estado, en su artículo 28, ha dicho claramente, en su inciso B, nos da ese derecho para poder hacer negociaciones colectivas con la ente empleadora. Pero, sin embargo, este decreto de urgencia que ha sacado en el mes de marzo nuestro gobierno central, indica claramente, recorta estas posibilidades de poder hacer una negociación colectiva. Entonces, mira, el problema que nosotros tenemos es, más de 25 años tenemos congelado nuestra escala remunerativa. No hay, prácticamente, incremento a nuestros salarios. Entonces, sí es por decir que nosotros, de alguna forma, tenemos una negociación colectiva a nivel, con la ente empleadora y podemos incidir económicamente en algunos aspectos económicos de mejora salarial. Asimismo, señaló que más de mil trabajadores administrativos se verían afectados, de tal forma que los sueldos oscilarían entre los 800 hasta los 1.700 soles, por lo cual exigen la derogatoria del referido decreto. En lo contrario, amenazan con radicalizar su medida de protesta. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Desde la central, en nuestra calidad, también el secretario general de Asuntos Parlamentarios de la Federación de Trabajadores Universitarios, que viene gestando un paro nacional en el mes de mayo, para lo cual ya se ha comunicado a este gobierno, y este es un tema de escalonada. El próximo paro será de 48 horas y luego vendrá una aparición infinita. ¡Suscríbete al canal!